Ahora me voy, no me lo repitas Estoy recogiendo las cosas precisas para irme a un hotel Un par de pijamas, jabón, zapatillas Un par de camisas para no volver Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas tu mal fiel Las cruzas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cosas queridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Nunca más Estás segura que te quiero, mija Ahora me voy, no me lo repitas También me he cansado de tantas mentiras de no serte fiel Aquí en esta bolsa me cabe la vida Con ella a la espalda soy libre otra vez El día que puedas me mandas con alguien Las cruzas que ahora pudiera olvidar El libro de versos que yo te leía Los días felices que no volverán El día que puedas me mandas con alguien Las cruzas que heridas de mi propiedad Las cosas comunes las tiras al aire Que vuelen sin rumbo, que no vuelvan más Que no vuelvan más Que no vuelvan más El día que puedas me mandas con alguien 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 Gracias.